Así que estamos aquí, estamos en un día aniversario, es un día de dolor, tengo que decirlo. Acabamos de sembrar en el Cementerio General del Sur a un soldado, a un capitán bolivariano, a un comandante revolucionario, Eliezer Otaiza. Honor y gloria a Eliezer Otaiza y pedimos a Dios porque ilumine su alma, porque nos permita tener la sabiduría y la capacidad para hacer justicia, justicia que es lo que pide el pueblo venezolano. Las investigaciones están muy bien encaminadas, muy bien encaminadas. Todos los autores materiales han sido identificados, ya estamos tras la captura de varios de ellos, pero además estamos bien orientados en la resolución de lo que tenemos que llaman los científicos de la policía, el móvil, el móvil del asesinato que estos sicarios hicieron contra el comandante bolivariano, soldado leal a nuestro comandante Chávez, nuestro querido compañero Eliezer Otaiza. Desde el alma aquí, pareciera que el cielo de Caracas estuviera en este momento compartiendo nuestro dolor. Una bruma tremenda llenó este espacio montañoso. Por allá tenemos las lomas de Propatria, por acá tenemos a Casalta 1, Casalta 2, Casalta 3. Hacia allá vamos, hacia Boquerón, Niño Jesús. Bueno, por aquí estamos, en el corazón del oeste de Caracas, territorio de patriotas, de bolivarianos, de revolucionarios.